Así que qué bendición que puedan estar en todas partes del mundo mirándonos en este primer domingo del 2023 Siéntense por favor, aleluya, agradecemos al Señor Hoy comenzamos nueva serie No, no me convencieron, tienen que convencerme mejor que eso para predicar lo que Dios nos ha dado Aleluya, eso es, hoy comenzamos nueva serie Y el nombre de esta serie es, yo quiero que busques a tres personas Mientras siguen llegando algunos de ustedes con ojeras Busque, si alguien viene llegando todavía y sentándose también toque, busque a tres y dígale separados 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 Eso es, somos separados ¿Dónde está la gente? Separados para Dios ¿Seguro? Y esta serie va a ser muy importante, el Espíritu va a ser demasiado importante Porque esta serie, el Espíritu Santo me dijo prepárate para lo que voy a hacer en el 2023 Porque esta serie va a establecer un antes y un después sobre no solamente algunas vidas Sino todo H2O a nivel global Alguien tiene que aplaudir al Señor conmigo Emocionado por eso Yo no sé pero yo los conté y no vi que hayan, que hayan buscado a tres personas Así que búsquese a tres y dígale separados Búsquese a tres, 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 eso es, eso es Tres, 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 tres Separados 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 Y qué bueno estar aquí una vez más con la familia Ahí está mi mamá, qué bendición, tan bella como siempre Ahí está la pastora Yaricel Cada vez que observe su belleza agradezca al Señor por una mano tan profética como la de su pastor O sea al final no se trata de ella, se trata de A ver también ya ustedes vieron a Shaddai y a Salomé que están en la iglesia de niños Que grandes están verdad, han crecido Yo creo que ya Shaddai está del tamaño de su mamá casi Bueno casi todo el mundo está del tamaño de su mamá No pero Salomé sí, yo creo que Salomé salió más a la pastora De hecho algo de Salomé mientras va creciendo Salomé habló muy rápido, demasiado rápido Más rápido que Shaddai Pero cómo me ha costado que aprenda a leer y a escribir Me ha costado eso y no que, si quieren paren un momentito el teclado Gracias muchachos y no que, no que no sea inteligente Creo que es muy inteligente, no es por inteligencia Yo creo que es demasiado inteligente, quizás ese sea el problema ¿Por qué digo eso? Porque los otros días, en estos días de Navidad le digo Ok, Salomé mira vamos a hacer algo Porque ella estaba súper emocionada con el árbol Con los regalos, con todas las cosas Vamos a hacer algo Yo no te voy a regalar nada en Navidad Si no me aprendes a leer y a escribir Y entonces me dice Papi, en serio Papi, pero ya, ya yo sé leer y escribir Y le digo, ah ya sabes leer y escribir Ok, enséñame Y entonces agarramos el papel, agarramos el lápiz Y ella comenzó a escribir Pero comenzó a escribir puros garabatos Y yo me quedo viendo y yo le digo Salomé, ¿qué es eso? Lee lo que estás escribiendo Y comenzó a leer, pero comenzó a leer puras loqueras Que yo no entendía Y yo le dije, Salomé, en serio ¿Qué estás haciendo? Porque lo que escribes no se puede leer Y lo que lees no se entiende Y me miró y usted sabe lo que me respondió Me dijo, papi Tú me enseñaste a mí y a Shaddai Que nosotros no somos de este mundo Así que estoy escribiendo Y estoy leyendo del lenguaje del otro mundo Esto es una historia real, por favor Escúchame Yo dije, wow, saliste a tu mamá De verdad que sí Sabes que no te voy a dar un regalo Te voy a dar dos Vamos Aplaudan al Señor por las mujeres inteligentes Yo creo que nacen así estas mujeres Mire a alguien y dígale Dígale riquezas Riquezas de otro mundo Vamos, escriba ahí en el chat Escriba riquezas de otro mundo Porque si el Señor nos dijo Que nos iba a expandir En el año 2023 Prepárense para ser expandido En todos los sentidos Aplauda al Señor Como que lo estás creyendo Riquezas de otro mundo Esta serie definitivamente Va a marcar nuestro espíritu Porque nos va a establecer En el principio de que realmente somos Digo otra vez Separados ¿Somos qué? Separados Somos separados por Él De hecho de ahí viene la palabra santo La palabra santo significa ¿Qué cosa? Separados para Dios Entonces Ahí hay un texto muy importante Que vamos a estar leyendo en este día Que es el texto donde Jesús Ora por sus discípulos Y es también la referencia La cual hizo Salomé Yo creo que es muy importante Que si le digamos a todos nuestros hijos Ey, ustedes no tienen que actuar Como el resto de la gente Y de los niños de este mundo Porque ustedes no son de este mundo Pero es importante Alguien diga conmigo mundo Entender esa palabra Primeramente santo Significa separado Número dos Mundo Significa sistemas Viene de la palabra cosmos Que significa Diga conmigo sistemas ¿Cómo? Sistemas Entonces si no somos de este mundo Tampoco somos de este Sistemas En toda esta serie En todas nuestras iglesias En nuestras sedes Vamos a estar explorando Los diferentes sistemas El sistema de este mundo Y el sistema del mundo Al cual nosotros pertenecemos Tengo buenas noticias para ustedes Porque ese sistema Tienen sistemas económicos ¿Alguien me está siguiendo acá? Sistemas espirituales Hay sistemas Establecidos Cultural Y socialmente Y exploraremos todo esto Pero hoy Comenzaremos Una vez más Ayúdame por favor Y diga riquezas De otro mundo Es más Vamos a Juan Capítulo 17 Y vamos a leer El versículo 14 Al 17 Y si estamos listos Con las pantallas Por favor Ponemos las pantallas Cuando estemos listos Muchachos Es que yo creo que el Señor Se los hace a propósito Porque ustedes están Demasiado acostumbrados A las pantallas Ah Voy a hacer un paréntesis Hablando de eso Hablando de eso Un anuncio no pagado Esta semana Comenzamos Un reto Globalmente En todas nuestras iglesias Todos los que nos están Mirando El reto se llama Cómprate una Biblia Challenge Cómprate Una Biblia Challenge De aquí al domingo que viene Ustedes saben que mañana Vamos a comenzar Nuestros 21 días de ayuno Vamos Así que el domingo que viene Vamos a traer Nuestras Biblias nuevas Siento fuertemente eso En el Espíritu Santo Vamos a estar Durante todo este mes Y durante todo el ayuno Vamos a dejar un poquitito Los teléfonos a un lado Muy buenos los teléfonos Muy buenos los iPads Pero siento en el Espíritu Santo Que nos está llevando A traer Biblias físicas Y estudiar Biblias físicas En nuestros hogares Porque he notado Primeramente que Están demasiado acostumbrados Nada más a la tecnología Y segundo Se meten para leer la escritura Y le llegó el texto Y después se mete al texto Y le dijo que hay un post allá Y se meten en el perfil Y después del perfil Y se perdió la prédica Y estuvo toda la prédica En Instagram Así dice el Señor Gracias por tu emoción Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Y tal vez usted diga Pastor pero ya yo tengo Biblia Pero quiero que te compres una Quiero que te compres una O sea quiero que te apasiones O sea quiero que te cueste Cómprate una Y cómprate una diferente Una versión diferente Algo Algo que sea diferente Y cómprate algo bonito Algo que te guste Del color que te guste Y tenlo en la casa Y el domingo que viene Vamos a ver el reto Y vamos a tomar un ganador H2O globalmente Compra tu Biblia Challenge Eso fue un anuncio No pagado De parte de sus amigos De H2O Church Un aplauso por favor Ok Después de ese plazo Levántame su mano Bien arriba Bien arriba Y diga conmigo Esta es La palabra del Señor Como dice Yo la creo La recibo Y la concibo En el nombre De Jesús Juan 17 Verso 14 17 Este es Jesús Ya listo Para ser crucificado En su última hora En el huerto De Getsemaní Orándole al Padre Por sus discípulos ¿Por quiénes? Diga Por nosotros ¿Dónde están Los discípulos De Cristo? Vamos Alguien diga Aquí estoy Aquí estoy Póngalo ahí en el chat Aquí estoy Dice Yo les he dado Tu palabra Y el mundo Los odió Porque No No los escucho H2O Ayúdeme ¿Por qué? Sacude a alguien Dígale No eres del mundo No eres del mundo Porque no son Dile a alguien Yo sabía Que había algo raro Contigo No, no sabía Que era pero No eres del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Dice Jesús No ruego Que los quites Del mundo Sino que los Guardes del mal No son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Uf Y después utilice Esa palabra Sepáralos My God Que bueno está esto Esto va a estar poderoso Esto va a estar poderoso Esta serie Yo siento Que va a cambiar Tu vida Ay Hay alguien Creo que me lo voy a poner A predicar A la gente De este lado Me están cayendo bien ¿Cómo estamos allá? Oh yes Después hace esta oración Y le dice Sepáralos Sepáralos en tu verdad O sea Alguien que conoce La verdad de Dios No tiene más opción Que vivir separado Ok, ok, ok Santificalos en tu verdad Tu palabra es tu verdad Gracias Padre Por tu palabra Utilízame en este día Para poder Separar a tus hijos Para poder enseñar El principio de separación Que estamos en el mundo Pero no actuaremos Como el mundo No hablaremos Como el mundo No vestiremos Como el mundo No escucharemos Lo que el mundo escucha No veremos Lo que el mundo ve Quisiera tener a alguien Vamos a ser diferentes En este año 2023 Oh Masha Taya Algo que el Señor Uf Esto está fuerte Siento el espíritu Profético fuerte Algo que el Señor Habló en la palabra Profética en el día de ayer Es que en el año 2023 Llamaba a su iglesia A la santidad My God Alguien diga Santidad Santidad Separación 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 Porque nosotros tenemos Nuestra propia cultura Del mundo que venimos Ah Tenemos nuestra Propia espiritualidad Nuestros propios principios Y valores sociales Y nuestra propia Sacuidad Y dígale Economía Economía Y vamos a comenzar Por esta parte Porque nuestra economía Es una economía Separada A la economía Del mundo Digo otra vez Riquezas De otro mundo Entonces Vamos a conocer bien La economía De nuestro planeta O sea Yo nací en Venezuela Pero cuando yo aprendí Que aunque nací en Venezuela Yo era de otro planeta Mi vida cambió Yo era de otro lugar Mi vida cambió ¿Dónde están los que nacieron En Dominicana? Los que nacieron En Puerto Rico Los que nacieron En Latinoamérica Naciste es allí Pero no eres de allí Ahora bien Algunas cosas a entender Acerca de la economía De donde tú eres Primeramente Dos puntos importantes Alguien diga conmigo Dependencia Dos puntos importantes Número uno Dependencia Y número dos Administración Digo otra vez Dependencia Administración Dependencia Ok Entendamos esto El mundo fue creado ¿Por quién? Este mundo fue creado por La tierra fue creada por Ok Tenemos que entender Este concepto La idea original O el propósito original Del Rey de Reyes Y del Señor de Señores Del Presidente De Presidente Del Gobernador De Gobernadores Del Todopoderoso Que creó todas las cosas Y que gobierna Todas las cosas La idea original De este Rey Era extender Su Reino Celestial En la Tierra Estamos ahí Claro ¿Verdad? Gracias por tomarse honestos Va a estar bueno aquí Es extender Lo que ocurría En el cielo En la Tierra Es por eso que la oración De Jesús Siempre es Venga tú Hágase tú ¿Por qué? Porque es el principio El diseño original Del Rey Que lo que pase En el planeta De donde tú eres Que lo que pase En el reino De los cielos Pase igualmente En la Tierra Entonces alguien Aquí conmigo Diga dependencia Dependencia Y cuando hablamos Acerca de la economía Del cielo Tenemos que entender Que el cielo Levántame su mano Para que se libere Se libere Se libere De todo espíritu De religión Y diga conmigo En el cielo Hay muchas riquezas Creo que en Colombia Lo están diciendo Más fuerte Que aquí en Filadelfia Alguien ayúdeme Y diga En el cielo Hay muchas riquezas Diga en el cielo No hay pobreza Diga en el cielo No hay limitación Ahora apláudele al Señor Si lo cree conmigo De verdad Que esto va a estar Sabroso hoy Vamos Y después de ese aplauso Sacuda por lo menos A tres personas Dígale Yo lo creo 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 En el cielo Entonces Quiero hablarles No a H2O Porque H2O Ya ha sido liberada De la religión Quiero hablarles A alguien Que nos sigue mucho Y que siempre nos ve De lo que todavía Tiene alguna atadura De religión Escúchame Si tienes algún problema Con ser rico O con las riquezas Estás en serio problema Porque de donde tú vienes Hay calles de oro Puertas de perla Y mar Ya quisiera predicar Esta palabra aquí hoy Otra vez díganlo conmigo De donde soy Todo el mundo es rico Todo el mundo es rico No hay limitación No hay pobreza Hay más que abundancia Cuando los que salen A barrer Las calles De donde tú eres Cuando salen A barrerlas Todo lo que barren Es polvo de oro Perdí como a 60k O sea cuando se manifiesta El polvo de oro Puede ser nada más Lo que los ángeles Barren en los cielos Entonces Dependencia Dependencia Escriba esto por favor Porque voy a tirarte Muchas perlas Muchas perlas Muchas perlas Y hay demasiado Que enseñarte Y no voy a tener tiempo Esto es una serie En si nada más Esta predica Escriba esto La tierra Solo refleja Las riquezas De los cielos O sea Todo lo que tú ves aquí Los grandes palacios Las cosas hermosas Las fuentes Impresionantes El oro La plata El cristal Todo Es Una Vana Sombra De lo que Realmente Es En los cielos Entonces En nuestro planeta No hay limitación Pero El problema es que Tienes que pensar Conforme al lugar De donde tú eres Porque los ciudadanos De este reino Son muy ricos ¿Dónde están los ciudadanos De este reino? David Aquí están ¿verdad? Son muy ricos Pero escucha Los ciudadanos De este reino Aunque son muy ricos No se enorgullecen De sus riquezas Porque Han reconocido Un principio Muy importante La gran mayoría De ellos Que todo Lo que ellos Tienen No es De ellos Sino que Les pertenece A su rey De donde ellos Vienen Es como Como cinco Lo han entendido acá Alguien más Me está siguiendo acá El que no lo entienda Sígueme acá Porque lo vamos a entender Aquí conmigo Diga dependencia Las riquezas Son de mi rey Y vamos a estar hablando En toda esta predica A través de estos dos principios El otro Administración O sea si las riquezas De este reino Es propiedad personal De mi rey Este reino En la cual Todas las cosas Le pertenece Al rey Es importante Que nosotros Entendamos esto Porque si no lo Entendamos O no lo entendemos Terminaremos Trabajando Por dinero Irás detrás De las cosas Materiales Las cosas Te poseerán A ti Y tú no poseerás A las cosas Porque no has entendido Que al final De cuenta Todas las riquezas Que tu rey Te quiere entregar No son tuyas Sino que son Del rey ¿Cuántos quieren Trabajar por dinero En el 2023? Espero que nadie Ahora ¿Cuántos Están creyendo Que el dinero Va a trabajar Por nosotros? Es palabra profética Dios lo ha dicho Si Dios lo dijo Yo lo creo Y si yo lo creo Tiene que pasar Si no recibes Esta revelación Escúchame bien Toma notas Para que le hagas Un anexo al libro Si no recibes Esta revelación Creerás que eres Dueño de las cosas Y siempre te robarán Uy my God Esa costó como Siete millones de dólares Voy en aumento Ay mi amor Si no recibes La revelación De que no eres Dueño de las cosas Siempre te robarán Porque el ladrón Solo le puede robar Aquel Que se cree dueño Pero cuando No te adueñas De nada Nunca te robarán Porque no hay Nada que perder Alguien la agarró Por allá atrás Lo sentí Ahora bien Así como está La dependencia Digo otra vez Dependencia Y administración Hay dos puntos En la tierra Que es completamente Lo contrario A esto Yo creo que usted Diga conmigo Independencia Y propietaridad Escúchame Estos dos principios Son los principios Más nocivos Y tóxicos Que puedes tener En tu mente En tu pensamiento Si tú eres Parte del reino De Dios Del reino De los cielos Es de donde De los cielos Y no de la tierra Pero operas Bajo el principio De independencia Y propietaridad Siempre vivirás En limitación Y aunque tengas Un número En tu cuenta De cual sea Ese número Como quiera Habrá limitación Siempre en tu vida Porque el sistema El cosmos El sistema Del mundo En cuanto a la economía Está diseñado Para que siempre Pierdas Estos dos puntos Una vez más Independencia Y propietaridad Dos conceptos Que son Diga conmigo Antirreino Antirreino Independencia O sea Es mío Propietaridad Todo lo que alcanzo Lo alcanzaré Y lo estableceré Y lo guardaré Para mí Y el creer Que eres dueño De algo Mantiene fuera La revelación Para hacerlas Levánteme su mano Arriba, arriba, arriba Que esto me emociona Diga conmigo Verdaderas riquezas Yo profetizo Sobre alguien Que levantó sus manos En el 2023 Ahí en casa Y en todas partes El Señor Te va a entregar Verdaderas riquezas Yo sé que has tenido Cierta bendición Pero lo que viene En este año Va a sobrepasar Tus expectativas El Señor Dice Te expandiré Oyes No sea limitado Ni se hace escaso Porque te expandirás Al norte Al sur Al este Al oeste Sacude a alguien Y dile El profeta Está hablando De mí Ok, ok, ok Sigamos entonces Ok Me van siguiendo Entonces El Rey Tu Rey En el cielo Quiere que tú Tengas dependencia Por lo tanto El Rey Del sistema De donde vienes Da sus riquezas A sus ciudadanos Para su propósito Uy Síganme acá Porque esto Se va a poner mejor Todavía Esto es importante Porque en el momento En que no recibes Esta revelación Te estancas En las verdaderas riquezas Yo quiero que escriban Estas palabras Escriba esto Esto vale como 8 millones Vamos bien Vamos subiendo Si Dios Día conmigo Si Dios No puede darlo Mire a alguien a su lado Y dígale A través de ti No te lo dará a ti Perdí a alguien Lo voy a decir otra vez Si Dios No puede darlo A través de ti No te lo dará Señores En el momento En la cual Yo entendí Este concepto Y se imprimió Mi espíritu Dejé de ser pobre Es muy fuerte eso No es muy fuerte ¿Verdad? Ya se le cayeron Las telarañas De la religión La Biblia dice Que Jesús se hizo pobre Para que tú Fueses rico No Mi mamá Nada más la agarró Hubiera tenido Alguien más aquí El momento En que entendí Este concepto Se acabó La pobreza Dejé de ser pobre Le voy a decir algo No tengo nada Con vender Vender es parte De negociación Y parte De la economía Vender es importante Pero yo Este es mi caso Personal Ahí está mi esposa Testigo de esto Mi mamá También Yo en mi caso Personal Nunca Nunca En mi vida Nunca Nunca Jamás He vendido Nada Nunca he vendido Nada He comprado Decenas de carros Nunca los he vendido Pastor Y que tienes En tu marquesina Todos los carros Que compraste No He comprado Casas Nunca las vendí Tienes varias Casas No He comprado Muchas cosas Pero nunca he vendido Porque cuando He necesitado Algo nuevo Aprendí Y entendí Un concepto Que me llevó A una nueva dimensión Cada vez Que necesito Algo nuevo Cuando necesito Un carro nuevo Agarro el carro Que tengo Y lo siembro Si Quizás Esto está Está demasiado fuerte Para alguien Necesito Una casa nueva Siembro la casa Necesito Algo nuevo Siembro lo que tengo Escúcheme Este principio Siempre ha trabajado Porque Porque entendí Una vez más Este concepto Si Dios No puede Darlo A través De ti No te lo Dará A ti Yo quiero Que alguien Aquí al lado Izquierdo Que lo Discuento Muy calladitos Díganos Si Dios No puede Darlo Ahora Hágalo personal Y diga A través De mí No me lo Dará A mí El Señor Te dice Te daré Casas La Biblia Dice Casas Que no Edificaste Y no serán Vacía La Biblia Dice Llenas De todo Bien Porque te Bendeciré Dice Jehová De los ejércitos Te voy a dar Unos segundos Para que le aplaudas Al Señor Y diga Lo creo Oh My God Ustedes me van a hacer Profetizar en este día Siento la gloria de Dios Ok, ok Vamos a esto Esta es la introducción Nada más ¿Tienen tiempo? ¿Tienen tiempo? Hoy es primero Hoy no es nada Hoy todo está cerrado Menos nosotros Ok Así vamos a estar Por lo menos Hasta las 15 Aquí En Deuteronomio Capitulos 7 y 8 Hay algo interesante Porque Porque el Señor El Dios El Padre El Rey Acaba de sacar A sus hijos Que son hijos del Rey Que estuvieron esclavos Por 400 años Los saca De la esclavitud El gran problema Es que ellos Salen físicamente De la esclavitud Pero su mente Queda esclava Entonces El reto de Dios No fue sacarlos De Egipto El reto de Dios Fue sacar A Egipto De ellos El reto de Dios No fue sacarlos Del mundo Y yo creo Que sigue siendo El mismo reto Mi amor En el año 2023 El reto de Dios No es sacar A la gente del mundo El reto de Dios Es sacar al mundo De la gente Es sacar el sistema Corrupto Que te sigue Manteniendo En la limita My God Alguien diga Soy separado Separado Estoy en el mundo Pero no soy del mundo Sígame Ese es el reto De Dios Entonces Dios Los ha sacado De Egipto Pero Egipto Sigue estando En sus mentes Su mente Es una mente Esclava Como Dios Va a hacer esto Dios quiere darle Riquezas verdaderas Pero les dice En el desierto Deuteronomio 8 18 Les dice Más acuérdate Del Señor Tu Dios Ayúdenme a leer Porque Él Es El que te Da El poder Para Hacer My God Levánteme su mano Izquierda Que es la mano De los millones Billones Trillones Levánteme esa mano Con la cual firmarás Escritura Aunque eres derecho Diga conmigo Dios Me dará el poder Para hacer riquezas No usted Usted no lo hizo De verdad Dígalo tres veces Escríbalo 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 Tres veces Pero Esperen Dios te dará El poder Para hacer riquezas Pero tienen un fin Ayúdeme A fin De Confirmar Su pacto Hijos Ustedes han estado Mucho tiempo Esclavos Le dice el Señor Quiero sacar La esclavitud De su mente Ustedes no son De Egipto Ustedes son De mi reino Pero la única manera En la cual Ustedes puedan tener El poder Alguien diga Habilidad La habilidad Para hacer riquezas Verdaderas Es entender Que las riquezas Que te voy a dar El poder Para hacer No son tuyas Si no Lo puedo dar A través de ti No te lo daré A ti Los perdí Alguien lo perdí Allí Allí en Nicaragua Si no Lo puede dar A través de ti No Te lo dará A ti Entonces Las riquezas La habilidad Para hacer riqueza O destreza Para hacer riqueza Serán dado Aquellos Que estén listos Para confirmar Su pacto Levánteme sus manos Porque siento En el espíritu Que alguien Dios lo va a hacer Rico Para confirmar Su pacto Aquí en la tierra Entonces Cada vez que tu rey En el 2023 Te dé riquezas Lo primero que tienes Que preguntarte Mi querida Rosa Es Para qué Para qué rey Te dé un carro Te dé un carro Nuevo Para qué Te dé una casa Más grande Para qué Te dé una nueva Empresa Para qué Te dé una franquicia Para qué ¿Por qué? Porque el ciudadano Del reino Es responsable Y tendrá que dar Cuenta al rey Por el manejo De sus recursos Porque por el rey Es el dueño De todo Y él te dará Riqueza Para su propósito Y luego Te pedirá Cuentas De las cosas Que te está dando Me están mirando Como que no Me están creyendo Vamos a ver Esto entonces Vamos a ver Lo de las palabras De Jesús Porque como que Como que ustedes Están dudando A su pastor No verdad No, no Es una percepción Nada más Ok Mateo 25 Mateo capítulo 25 Versículo 14 y 15 El Señor lo explica Muy detalladamente ¿Podemos explorar esto? Véjase conmigo Dice ahí Vamos a ver ¿El qué? Mira a alguien Y dígale De dónde tú eres Mira a alguien Que usted tenga La confianza Para pellizcarlo Y si no lo ha pellizcado En todo el día Métele un pellizco Y dígale De dónde tú eres De dónde tú eres Cambia tu pensamiento De dónde tú eres El reino de los cielos Será también Lo que está haciendo Jesús Es explicándote Cómo trabaja El sistema Del lugar De dónde eres El reino de los cielos Será también Como un hombre Que al qué Al emprender Un viaje Llamó a sus Siervos Y les Les encargó Sus bienes A uno le dio No Cinco no Cinco mil Eso es un billete Josué ¿Qué haces Con cinco mil Monedas de oro? Esos son Millones De dólares En nuestra moneda Hoy Le dio a uno Cinco mil Monedas De oro Pero espere A otro Les dio ¿Cuánto? Dos mil Monedas de oro Y a otro Les dio Mil Monedas de oro Mil Monedas de oro Todavía es un Señor Dame por lo menos Una papá Pero O sea Estamos hablando De millones De dólares Me van siguiendo Y obviamente Una versión La reina valera Estamos Leyendo de la nueva Versión internacional La reina valera Dice talentos Porque así se llamaba Esa moneda de oro Entonces la gente cree Cuando lee talentos Cree que estás Hablando de una habilidad De un talento No Dios está hablando De plata De billetes De dinero De chavos De ¿Cómo se dice allá? Pesos Soles De eso mismo Mula Dios está hablando De mula Dios está hablando De dinero Entonces Le dice Talentos Es el nombre De la moneda Y le dice Cinco mil A uno le da A otro dos mil Y a otro mil Un nombre Y comienza diciendo Un hombre Emprendió Un viaje ¿Quién Emprendió El viaje Más largo De la historia De la humanidad? Ayúdeme Madre querida Que parece Que algunos No lo saben Ayúdeme Jesús ¿De quién Está hablando Él? Del mismo Le está Hablando My God Siento El Espíritu Santo Le está Enseñando A sus discípulos Cómo trabaja La economía Del lugar ¿De dónde es? Entonces le dice Un hombre Emprendió Un viaje Muy lejos Papito El que Emprendió El viaje Muy lejos Soy yo Llamó A su siervo Y le Encargó Sus bienes Entonces Mire esto ¿Quién Fue Creado Primero? Alguien Muy inteligente Que me lo Diga ¿Quién Fue Creado Primero? El huevo No, no ¿Quién Fue Creado Primero? La tierra O el hombre Claro Los que leen La Biblia Saben que fue La tierra Que fue Creada Primero Después Fue Creado El hombre ¿Verdad? Al sexto Día O sea Cinco Días Estuvo Creando La tierra En cinco En cinco Días Creó El oro Creó La plata Creó Los riachuelos Creó El atardecer En cinco Días Creó El árbol Creó De donde Se sacan Las mesas Creó Las piedras De donde Se sacan Las casas Creó El petróleo Creó El aceite Creó Alguien Diga Conmigo Recursos Entonces Dios Crea Los recursos Primeros De ¿Quién Son Esos Recursos De Él Y luego Pone Al hombre En esos Recursos Y le Dice Adminístrame Estos Recursos My God Aquí me está Siguiendo Uy Esto está Bueno hoy Un hombre Hizo un viaje Muy largo Y le Encargó Llamó a sus Siervos Y le Encargó Sus Recursos Levánteme Su mano Porque quiero Que declare Es algo Que es la Realidad Diga Conmigo Dios Ha Confiado En mis Manos Sus Recursos Y Dios Estaba a punto De crear Más Recursos Creó Los primeros Recursos Mira que cosa Tan tremenda Quisiera Tener el tiempo Hoy Yo creo Que tengo Tiempo Vamos a estar Toda la tarde Aquí Dios Dios Primeramente Creó Recursos Pero los Recursos Que creó En la Tierra Los recursos En el cielo De donde tú Eres Es ilimitado En la Tierra Fueron Limitados Entonces Él dice Voy a Crear Más Recursos Es más Voy a Crear Un sistema En la Tierra Que cree Más Recursos A ver Como que Llueva Y cuando Llueve La Tierra Comienza A producir Más Grama Más Árboles Más Frutas Y cuando Iba a Crear La Lluvia Dice Génesis 2 5 Que cuando Iba a Crear La Lluvia No 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 Tenemos Allí Pero Estudio Después Dice Que No La Creó Dice No Hizo Llover Sobre La Tierra Porque No Había Hombre No Árboles Había Lo Que No Habían Eran Hombres Que La Administraran O sea El Señor Crea Recursos Y se para A ver Si crea Más Pero si No hay Nadie Que Administre Los Recursos Que Al Creado Desde Primera Instancia No Creará Más Recursos Hasta Que En Filadelfia Se Aparezca Un Loco Y Diga Creo Que Todo Lo Que Me Des No Es Mío Es Tuyo Entrégame Pruébame Vas A ver Mi Corazón Todo Lo Que Haga Lo Voy Alguien En Filadelfia En Miami En Orlando En Costa Rica En Guatemala En Perú En Argentina Que Me Crea Con Los Recursos Que Le Voy A dar Sacude A Tres Personas Y Dile El Profeta Está Hablando De Mí Pero Espere Más Y Jesús Está Hablando De Dinero Entonces En Esta Analogía Y Pone Por Ejemplo El Dinero Porque Levántame Su Mano Arriba 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 Conmigo Arriba Conmigo Esto si Está Sabroso Hoy Y Dile Conmigo El Dinero Dile Otra Vez Va Estar Muy Fuerte Lo Que Está A A A A A A Listo Se Va Asustar Agárrate Arriba La Manda El Dinero Es Lo Más Poderoso En La Tierra Después De Dios Para Aquellos Que Creían Que El Diablo Era Lo Más Poderoso Después De Dios No Es El Diablo No Es Satanás No Es Belsebú No Es Lucifer No Es Anticristo No Es Isabel Todos 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 Espíritus No Esos Son Diferentes Espíritus Del Infierno Lo Que Le Acabo De decir Escúcheme Es El Dinero El Dinero Es Lo Segundo Es El Segundo Poder Máximo En La Tierra Después De Dios Me Está Mirando Raro Enseño Mi Amor Jesús Dice Todo Pecado Perdí Alguien Por este Lado Todo Mal Toda Cosa Que El Hombre Haga La Raíz De Todos Los Males No Es El Dinero Es El Mal Uso Del Mayor Poder Que Hay En La Tierra Después De Dios Entonces Entonces En Si Esto Yo No Sé Si Lo De Predicar Aquí Eso Está Demasiado Bueno Debería De Llevarlo Una Conferencia Latinoamericana Seguimos O Paramos Estamos Acá Hoy El Señor Dice Escúchenme El Dinero No Es Bueno Ni Es Malo Es Solamente Un Poder Y No Es Cualquier Poder Es El Poder Más Grande En La Tierra Después de Dios Porque La Raíz De Todo Lo Que Se Pueda Hacer Malo Sobre La Tierra Es El Amor O sea El Mal Uso De Ese Poder El Mal Uso De Ese Poder Es El Amor Pero Esperen Después En Otra Ocasión Jesús Sigue Enseñando Y Les Dice A Sus Disípulos Señores En La Tierra Solamente Hay Cuántos Señores Dos Gracias Por leer La Biblia Mi Amor Por eso Es que Vamos A Entrar En Cómprate Una Biblia Challenge En La Tierra Cuántos Señores Hay Dos Ayúdenme Dice Solo Hay Dos Señores Utiliza La palabra Solo Solo Hay Dos Señores Así Que Ese Diablito Que Tú Siempre Le andas Echando La Culpa De Todas las Cosas También Me Cae Mal Como Quiera Odio Ese Diablo Pero Igual Te Tengo Que Decir La Verdad Él No Necesariamente Es culpable De Muchas De 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 Te Vas Enterar Por Qué Todavía Estás Limitado Y Escaso Quieres Que Te Ayude Que Te Engañe Gracias 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 Por Dios Al Dinero Lo Dice Jesús O No Jesús Lo Enseña Entonces Una vez Más Libérese Otra vez Libérese Libérese Levante Sus Manos Siga Conmigo El Segundo Poder Más Grande De La Tierra Es El Dinero Pero Espere Por Eso Es Que Dios Uy Esta 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 Va A valir Como Estaba El Doble Dieciséis Millones Van allá Anotando Ahí Esta Va Estar Fuerte Escuche Por Eso Es Que Dios Es Demasiado Cuidadoso A quien Se lo Entrega Porque Estamos Hablando Del Segundo Poder Más Grande De La Tierra Que El Que No Lo Usa Bien Cualquier Locura Puede Hacer Porque Es La Raíz De Cuántos Todos Entonces Aquí Nos Enseña Un Principio Muy Importante Dice Que A Uno Le Dio Cinco mil A otro Le Dio Dos Mil Monedas De Oro Y a otro Le Dio Mil Que Nos Enseña Que Él No Le Dio Conforme A Lo Que Él Tenía Él Tenía Demasiado Él Le Dio Conforme A La Habilidad De Cada Uno My God Quiero Hablarle A Alguien Que Le Estaba Echando La Culpa La Culpa Biden Echenle La Culpa Como Quieren No Me Cabe Bien Tampoco Eso Fue Un Anuncio No Pagado La Culpa Trump La Culpa El Gobierno La Culpa La Economía La Culpa Todo El Mundo Escúchame Si Dios No Te Estamos Haciendo Para Para Haciendo Para En Una De Las Puntos Proféticos Que Nos Dijo Es Que Había De Venir Un Avivamiento Financiero Sobre La Iglesia De Dios Y Leímos En Ajeo Que Mientras Él Estremezca Los Cielos Y La Tierra Dice Mío Es El Oro Mía Es La Plata Y Está Listo Para Dárselo Algún Loco Que Allí En Casa Busca La Suegra Busca Quien Sea Si Estás Con El Perrito Una Amado El Gata Agárrale Agárrale Y Dile Si Tienes Escasez No Es La Culpa De Tu Rey Sino De Tu Habilidad Para Manejar Sus Recursos Todavía Hay Alguien Que No Se Ha Liberado Bien No Se Ha Liberado Bien Mire A Otra Persona Mira Su Segunda Opción Busca Su Segunda Opción Y Dígale Dios No Determina Lo Que Puedas Adquirir De Su Reino Lo Determinas Termínelo Tú Dios No Determina Lo Que Puedas Adquirir De Su Reino Sentí Una Unción En Mi Mano Izquierda My Galavilla Dice Que En La Mano Izquierda Hay Riqueza Y Largura De Día Quisiera Que Alguien En Este Día Reciba Hoy Dios No Determina Lo Que Vas A Recibir De Tu Reino Lo Determinas Tú Te Puedes decir Más Estás Anotando O Estás Esperando Que Se Grabe Para Y Anotar Después ¿Cómo Es que Se llama El Libro Pedir Efectivamente ¿Cómo Pedir Efectivamente? Anota Esto Pedir Por Dinero No Es Su 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 Siente Yo Quiero Que A Ustedes Hijos De Dios Por Favor Escúchenme Ciudadanos Del Reino Déjense De Estar Pidiendo Por Plátano El Señor Te va A soltar Lo Que Pidas Quisiera Ayudarte Pero No Es Así Dice Pedro Que Tienes Que Tener Fe Pero A Tu Fe Tienes Que All Diligencia Ay Dios Es Otra Prédica No Tengo Tiempo Para Eso O sea Hay Cosas Que Pedimos Por Fe Pero Dios No Nos Las Da Aunque Tengamos Fe Porque No Tenemos Diligencia En Ellas Entonces Deja De pedir Por Plata Solamente No No Que No Pidas Pide Pero Asegúrate De pedir Asegúrate De que Antes De que Pidas Tu Sepas Que Tu Habilidad Determina Lo Que Te Será Dado Bueno No Hay tiempo Entonces La cantidad Que le dieron A estos Siervos Fue Determinada Por La Habilidad De Manejo Y Después Dice Que Vino De Un Largo Viaje Pero Después Dice Que Se Fue Otra Vez A Un Largo Viaje O Sea Mira Mira Lo Que El Señor Nos Está Enseñando De Cómo Trabaja El Rey El Rey Te Dará Las Riquezas Vendrá Te Dará Las Riquezas Y Después Que Va A hacer Ayúdame Cosué Alguien Más Se Va No Te Va A decir Qué Hacer Con La Plata Te Va A Llegar De Momento Un Cheque Inesperado Te Va A Aparecer Una Venta Impresionante Alguien Te Va A Dar Más De Lo Que Tú Pedías Te Vas A Sorprender En El 2023 Te Va A Llegar Tremenda Bendición Te La Va A Traer Y Después Que Te La Traiga Se Va A Ir Pero Te Va A Observar Se Va A Quedar Mirando Y Se Va A Ver A Ver Que Va A Ser Mi Hijo Con Lo Que Le Di Es Como Es Como Adán En El Huerto Dijimos Que Creó Primero La Tierra Lo Puso En El Medio Del Huerto Y Después Le Dijo No No Le Dijo Que Hacer Con Todos Los Recursos Nada Dijo No Toques Este Árbol Además Haz Como Tú Quieras Cuando Viene De Vuelta El Caos La Catástrofe Que Le Dice Dios A Su Hijo Papá Esto No Es Culpa Mía Yo Te Entregue Los Recursos Y Te Dije Administra Los Recursos Y Como My God Reciban Esta Palabra Por Favor Que Esto Es Fuerte Esto Es Fuerte Como No Administraste Los Recursos Te Saqué De Los Recursos Yo Sé Que Está Duro Aplaudir A Eso Pero Les Estoy Enseñando Que Hace El Señor Después Que Mal Administra Los Recursos Lo Saca Del Huelto De Edén Pierde La Habilidad De Administrar Recursos Porque Lo Administró Mal No Fue La Culpa De Dios No Fue La Culpa Del Reino Fue La Culpa De Su Inhabilidad De Administrar Lo Que Dios Le Había Dado Entonces Levánteme Su Mano Todo Lo Que Mal Administres En El Reino Te Será Quitado Estoy Enseñando La Biblia Quiero Quiero Ayudarte Para este 2023 Todo Lo Que Mal Administres En El Reino Te Será Quitado Seguimos O Paramos Tienen Tiempo Tienen Unos Minutos Más Mateo 25 16 El Próximo Versículo Dice El Siervo Que Recibió Las Cinco Mil Monedas Que Hizo Es Que Como Me Gusta La Palabra De Dios Es Que La Palabra De Dios Es Impresionante El Siervo Ayúdame Con las Cámaras Por Favor Para Que Salgan Allí También En Línea Eso A ver Si Pueden Leer Un Poquito El Siervo Que Recibió Las Cinco Mil Monedas Comenzó A Invertir El Dinero y Cómo Lo Hizo Trabajando Me Están Cayendo Bien Lo Voy A Preguntar Aquí De Este Lado Parece Que Se Les Fue Cómo Lo Hizo Trabajando Invirtiendo Recibe Esta Palabra Profética Dios No Te Dará Los Recursos Para Que Trabajes Dios Te Dará Los Recursos Para Que Inviertas Efectiva E Inteligentemente Eso Merece Un Aplauso Si alguien Lo Agarró Te Puedo Decir Un Poquito Más Nada Más Te La Voy A Tirar Esa Vale Como 27 Millones De Dólar Pero No Voy A Hablar De Eso Porque Es demasiado Profundo Nada Más Para Que La Agarre Aquí Viene El Trabajo Ni Siquiera Fue Una Bendición De Dios Perdí Alguien Dios Te Dará Los Recursos No Para Que Trabajes Para Que Lo Inviertas Te Puedo Decir Más Es por Eso Que Tanta Gente Se Muere Jove Porque Dios Le Da Algo Y Se Vuelven Locos Trabajando Por Más Tienen Un Trabajo No Es Suficiente Porque Se Meten En Más Deudas Dos Trabajos Se Compró Los Últimos Nike Impresionada Al Vecino De Al Lado Que Igual No Le Cae Bien Tres Trabajos Cuatro Trabajos Y El Tipo Terminó Trabajando Matándose ¿Por Que Porque Trabajó Por El Dinero Cuando Dios Le Da Este Recurso El Primero Fue Inteligente Alguien Diga Seré Inteligente Profetice A alguien Póngale Manos Sobre La Cabe Serás Inteligente Tu Pensamiento Cambia A lo Que Es De Donde Tú Vienes Tu Reino Siendo La Unión Del Espíritu Santo Que Se Está Moviendo Fuerte En Este Día Dios Está Libertando A Alguien Hoy Acá Dios Le Da El Recurso Pero No Le Dice Qué Hacer Pero Él Fue Inteligente No Trabajó Por Más Dinero Lo Invirtió Y Como Lo Invirtió Solito Ganó Cinco Mil Más Invertirás Deja De Trabajar Por Dinero Yo Sé Que Me Están Mirando Y Me Están Dicen No Pastor Es Que Usted No Conoce Es Que Usted No Conoce Mi Condición Y Tienes Todas Las Escusas Del Mundo Es Usted No Sabe Que Todavía No Tengo Residencia Que Todavía No Soy Inglés Que Todavía Que Soy Viejo Que Soy Joven Que Soy Alto Que Soy Niño Que Soy Negro Que Soy Blanco Que Soy Deja de Trabajar Por Dinero Te Dice Tu Profeta Deja De Poner Escusas Es Tiempo Ya Algunos De Ustedes Han Pasado Toda Su Vida Trabajando Por Dinero En El Año 2023 Profetizo Sobre Los Hijos De H2O Los Hijos De Dios Todopoderoso El Dinero Trabajará Por Ti Ayúdeme A Alguien Y Dígalo Creo Levánteme Su Mano Izquierda Y Dígalo Creo Mano Izquierda Mano Izquierda Ahí en Casa En Todas Mano Izquierda Que Es lo Que Dice El Libro De Proverbios Y Dígalo En La Mano Izquierda Hay Riquezas Y Largura De Día Eso Dice La Biblia Sabe Que Significa Eso Para Que Hay Riquezas Y Largura De Días Tienes Que Tener El Trabajando Por ti Porque El Dinero Es Un Buen Siervo Pero Un Terrible Máster Un Terrible Maestro Un Terrible Señor Un Terrible Amo Como Le Quieras Poner Lo Voy a Decir Una Vez Más El Dinero Es Un Buen Siervo Es Un Buen Esclavo Pero Es Un Terrible Amo Lo Que Te Quiero Decir Es Que Si La Biblia Dice En Proverbios Que En La mano Izquierda Hay Riquezas Pero No Solamente Riquezas Pero Espere A la Higura De Días La Única Manera De Tener Las Dos Cosas Es Teniendo El Dinero Trabajando Para Ti Entonces Señor Te Dice Yo Quiero Darte La Clase De Riqueza De Tu Reino Este Es El Sistema De Tu Reino Donde Dice La Biblia Las Riquezas Que Dios Da No Añaden Con Ella Las Riquezas Que Dios Da No Añaden Con Ellas Suicidios Depresión Estrés Ansiedad Insomnio Ojeras Porque Trabaja En la Mañana En la Tarde En la Noche En la Noche En la Super Noche Y En la Noche Después Para Que Esto Trabaje Y Haya Riquezas Y Largura De Días Tienes Que Tener El Dinero Trabajando Si Trabajas Por Dinero Quien Es Tu Verdadero Jefe Gracias Por Tu Emocion Si Tratamos De Ayudar Hay Solo Dos Jefes En El Plan ¿Quién Es Tu Jefe Si Trabajas Primero El Señor Te Dice Te Necesito Para Que Vayas A Dar La Bienvenida Cuando Abran H2O Argentina En Enero Pero ¿Qué pasa? No Puedes Ir Porque Tienes Que Está Fuerte Este No Te Dan El Permiso Tu Rey Te Está Llamando Pero Tu Jefe No Te Da Permiso Está Muy Duro Sigo O Paro Ya Ya Les he Dado Como Que Demasiado Golpe Vamos Seguimos O Vamos A Dale Hasta Que Se Caiga La Muralla De Limitación Y De Escasez Y De Pobreza En Nombre De Jesús Entonces ¿Cómo Dejas De Trabajar Por Dinero? Te La Doy Esta Estoy Buscándole Hace Tiempo Cuántos Millones Vale Pero Ya He Determinado Que No Tiene Precio ¿Estás Listo Para Esta? ¿Cómo Dejas De Trabajar Por Dinero Escúchame Escucha El Profeta Escucha La Boca De Dios Encontrando Tu Propósito Tu Propósito Atraerá El Dinero Todavía Me están Mirando Raro Déjeme Ponerle A nuestro Maestro Mayor A Jesús Para que Vean Jesús Lo Enseña Jesús Le Dice ¿Por qué Te Afanas Por Dinero Porque No Puedes Dormir Porque No Tienes Tiempo Para Tu Hijo Que Sigue Creciendo Y Cada Día Cada Día Lo Conoces Menos Acá Porque Estás Perdiendo Tu Matrimonio No Puedes Tomar Ni siquiera Unas Vacaciones Porque Te Afanas De Que Te Vas A Vestir Que Vas A Comer Donde Vas A Vivir Cómo Vas A Pagar La Renta Que Viene Y Después Nos Da La Revelación Señores Ahí Nos Da La Revelación Dice Mirad Ayúdame Gracias Las Aves Del Campo Que Ni Hilan Ni Trabajan Ayúdame Ni Ni Hilan Ni Trabajan Y No Les Falta Nada Porque Su Rey Que La Creó Le Da Todo Y Más De Lo Que Necesitan Aquí Jesús Nos Da Aprendan De Las Aves Que Hay Que Aprender De Las Aves Ángel Ok Vamos A Observar Porque Esto Es Muy Simple A veces Estamos Buscando La Sexta Patricate Esto Es Simple La Revelación De Jesús Es Simple Jesús Lo Que Le Está Diciendo Es Sean Como Las Aves Y No Van A Tener Que Trabajar Por Dinero Ok Como Son Las Aves Que Hacen Las Aves Las Aves Simplemente Están Listo Para Esta Revelación Súper Ultra Profunda De Otro Mundo Las Aves Son Aves Gracias Ángel Pacto La Cartera Completa Las Aves Que Son Quieres Que El Dinero Te Persiga A Ti Sé Quien Eres El Ser Humano Es La Única Criatura En La Existencia Que Trabaja Y Se Vuelve Loco Para Tratar De Ser Algo Que No Es Y Metese En Crédito Para Comprar Cosas Que No Necesita Para Impresionar Gente Que No Le Importa Ayúdeme Las Aves No Le Importa Nada De Esto Un Ave Es Un Ave Y Lo Que Señor Está Diciendo Es Cuando Tú Encuentras Quien Tú Eres En Cuando Encuentras Tu Propósito El Dinero Anda Buscando A Gente Que Sepan Cuál Es El Propósito De Su Vida El Rey Anda Buscando A Quien Financiar El Proyecto De Vida De La Persona Que Envió A La Tierra Transformar Habrá Alguien Aquí En Este Lugar Que Acepte Esa Palabra Diga Aquí Estoy Aquí Estoy Rey 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 Si Buscas A Alguien Aquí Estoy Encuéntrame A Mi Vamos Hágase Un Ruido Hágase Un Ruido Porque Hay Ángeles Que Están Siendo Enviados En Este Día Para Darle Recurso A Gente Que Se Atrevan A Creer Muévame Sus Manos Y Diga El Propósito Atrae La Provisión Para Tu Visión Vamos Muévame Sus Manos Y Atraves Del Propósito Atraerá La Provisión Para Tu Visión Porque Dios Solamente Sostendrá Lo Que Viene De Él Lo Perdí Aquí Dios Solamente Sostendrá Carmen Lo Que Viene De Ah Sigamos Es Que Puedo Estar Todo El Día En Esto Sigamos 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 En La Biblia Sigamos Sigamos En La historia ¿Están Conmigo? ¿Todo el Mundo Bien? Ok Nadie Se ha Desmayado Todavía Si hay Que se Desmaya A su Lado Echele Viento Echele Agua Ok Verso 17 Dice Así Mismo El Que Recibió Dos Mil Ganó Otras Dos Mil Pero El Que Había Recibido Mil Que Hizo Cabo Un Hoyo Por eso Que tanta Gente Está En Hoya Eso No Lo Entienden En Miami La Mayor Solamente Fior Y Saúl Y Samuel La Mayor De Gente Está En Hoya Porque Se La Pasan Cabando Hoyos Dile Alguien Deja De Cabar Hoyos Dice Porque Había Recibido Mil Fue Cabo Hoyo En La Tierra Y Escondió El Dinero De Su Señor Hay Personas Que Están Cabando Todo Su Potencial En Un Trabajo Para Tratar De Adquirir Cosas Terrenales Y Esconden El Recurso Que Dios Les Ha Dado Esto Está Fuerte Seguimos Cuántos Saben Lo Que Es Estar En Un Hoyo Yo Sé Lo Que Es Estar En Un Hoyo David Dice Tú Me Sacaste Del Hoyo De La Desesperación Y Yo Le Doy Gracias Al Señor Porque Hoy Puedo Decir Tú Me Sacaste Del Hoyo De La Desesperación Alguien Tiene Que Aplaudir Porque Quiero Profetizar Que Dios Te Va A Sacar Del Hoyo De La Desesperación Ahora Aprovecha Y Dale Un Anuncio No Pagado A Y Dígale Ya No Estaré Más En Hoya Porque Dios Me Sacará Del Hoyo Porque Estaba En El Hoyo Fácil Porque No Sabía Qué Hacer No Sabía Qué Hacer Con El Recurso Que Dios Le Dio Como No Sabía Qué Hacer Entonces levántame Su Mano Así Río Río Y Ya Conmigo Al Final Se Trata Del Pensamiento ¿Les Puedo Ayudar Un Poquito Qué Dirías Si te Digo Que El Dinero No Existe No Ustedes No Están Creyendo Parece Que Tengo Que Venir Más A Filadelfia Ajá El Dinero No Existe Escúchame El Dinero Es Solamente Una Idea Es Una Idea Es Un Sistema De Pensamiento Que Nació En El Mundo De Las Ideas Eso Es El Dinero Mucho Dinero No Se Hace Solamente Trabajando Más Mucho Dinero Se Hace Pensar Bien Es Más Yo Quiero Profetizar Sobre Alguien Que La Este Año Que Viene Ya No Tengo Que Decir Ni Si El Año Que Viene Ya Es Hoy Estoy Emocionado Por Eso Quiero Declarar Sobre Alguien En El Nombre De Jesús Que Vas A Trabajar Menos Duro Y Más Inteligentemente Porque La Cuestión Aquí No Es Trabajar Duro Porque Cualquiera Trabaja Duro ¿Sabe Quien Yo He Conocido A Gente Que Trabaja Duro Yo He Ivo A Asua Para Los Dominicanos Y En Asua Hay Unos Burros ¿Cómo Trabajan Esos Burros? Y No Tienen Nada Porque El Trabajar Duro No Necesariamente Te Creará Recursos Sino El Trabajar Inteligentemente Levántame Tus Manos Diga Señor Dame Inteligencia En La Visión Uno De Los Libros Que Cambió Mi Vida Fue Piensa Y Hazte Rico Lo Recomiendo Piensa Y Hazte Rico No Es Un Libro Cristiano No Es Un Libro De De Biblia De Teología Pero Que Verdad Estableció Este Hombre Ahí Porque El Dinero Es Solamente Un Sistema De Pensamiento Y Él No Dice No Es Trabaja Y Hazte Rico Es Piensa Y Hazte Rico Por Eso Salomón Cuando Se le Presenta Jehová Por La Ofrenda Que Dios Es Otra Predica Dios Mío Salomón Da Una Ofrenda Extraordinaria A Nuestra Moneda Fue Sobre Siete Millones De Dólares Le Da Al Señor Para El Templo Que Estaba Construyendo Para Dios Esa Noche Cuando Se le Presenta Jehová Dios Mío Que Fuerte Se Presenta Jehová Como El Genio De La Botella Como La Película Le Dice Pídeme Un Deseo Lo Que Tú Quieras Te Voy A Dar Por Cuanto Me Honraste Con Lo Que Ya Te Di Pídeme Lo Que Tú Quieras Él No Le Pidió Dinero Seamos Honestos Ay Que Bueno Que Salomón Era Dominicano Perdón Lo Pensé Y Lo Hablé Perdón Seamos Honestos Si Se Te Aparece Jehová Esta No Y Te Dice Pídeme Ay Dios Mío Que Bueno Que No Era Venezolano Salomón Pídeme Lo Que Tú Quieras Lo Primero Que Le Va A Pedir Muchos De Ustedes Plata Se Honesto Señor Mira Que Tengo Este Problemas De Un Señor Si Me Diera Por Lo Menos No Tanto Un Milloncito Por Lo Menos Viste Viste Que Agarré Verdad No Tendría Que Ser Profeta Tienen Esclavitud En Su Mente Salieron De Egipto Pero Egipto Todavía Está En Su Mente Pero Salomón No Salomón Sabía Que El Dinero Era Una idea Por lo Tanto Le Dijo Señor No No Me Des Dinero No Dame Más Oro No Me Des Más Plata Dame Sabiduría Dame Inteligencia Señor Lo Miro Y le Dijo Tú Me Caes Bien Versión Y Y le Dio Sabiduría Escúcheme Y Salomón Se Convirtió En El Hombre Más Rico De La Historia Del Ser Humano Hasta Hoy La Próxima Vez Que Le Pidas Algo El Señor Deja Le Pidiendo Que El Trabajito Que La Cuestión Que La Platica Que El Dinero Y Señor Cambia Mi Pensamiento Y Mi Mente Dame Sabiduría Inteligencia De tal Manera Que Ya Yo Salga De Esta Esclavitud De Estar Trabajando Día Y Noche Y Que Las Cosas Comiencen A Trabajar Para mí Para Yo Trabajar Por Tu Reino Alguien Grítame Vamos Grítalo Como Que Lo Crees Dios Mío Esto Está Bueno Créanme Que No Fue El Dinero Lo Que Me Hice Lo Que Hoy Soy Fue La Sabiduría Fue El Administrar Inteligentemente Los Recursos Que Mi Rey Me Dio Que Al Final No Son Mío Sino Que Son De Y Mi Rey Me Dijo Me Caíste Bien Dios Te Proverbios 4 7 Esto Salomón Dice Ustedes Me Ven A mi Rico Multitrillonario Escúcheme La Sabiduría Es Lo Primero Deja De Pedir Por Plata Versión De Univice Adquiere No Los Escucho Escríbeme En el Chat Vamos Vamos José Marlon Escríbelo Ahí Sabiduría Vamos Pablito Sabiduría Por Sobre Todas Las Cosas Adquiere Discernimiento Tú Quieres Comprar Una Casa Adquiere Sabiduría Quieres Algo Nuevo Quieres Ampliar Tu Negocio Adquiere Sabiduría Entonces El Pensamiento La Manera De Pensar Es El Que Entrega La Riqueza Porque Al Final A Mi Rey Este Es El Pensamiento Que Cambió Mi Vida A Mi Rey Al Final Le Pertenece Tenemos Que Terminar Mateo 25 19 Seguimos La Historia Después De Mucho Tiempo Volvió El Señor De Aquellos Siervos Van Siguiendo El Principio Jesús Le Da Los Recursos Lo Deja Solo Lo Mira De Lejos Y Después Vuelve A Pedirle Cuenta Mire A Alguien Así Como Que No Quiere La Cosa Y Dígale Prepárate Tu Rey Te Pedirá Cuenta De Los Recursos No Que Te Va Dar De Los Recursos Que Te Dio Diga Dios Me Ha Dado Recursos Y Usted Está Todo El Año Que Le Pasaste Señor Ayúdame Bendíseme Dame Algo Dame Algo Dame Algo Señor Ya Estoy Cansado De Este Este Mismo Trabajo Me Abusa El Jefe Me Abusa Este Me Abusa Dame Algo Señor Sácame De Ahí Y ¿Cómo Que Ya Me Diste Ya Te Dí Señor Pero Que Me Diste Te Dí Una Cocina En Tu Casa Perdí Como 27 Después De Que Te Matas Trabajando Tienes Que Venir A Cocinarle Tu Esposo Y A Tus Hijos Y Cocinas Muy Bien Tú Estás Pidiendo Que Te Venga El Rey De Arabia Darte Un Buen Trabajo Donde Ganes Más Cuando Yo Que Sigas Trabajando Por Dinero Ahí Está La Cocina Es Tiempo De Meterte A Esa Cocina Esta Es Una Palabra Profética Para Alguien Aquí Y Comenzar A Cocinar Y A Vender Lo Que Cocinas Perdí Alguien Señor Pero Es Que Tengo Si Tienes Que Tengo Señor Tienes Un Pedazo De Patio Ahí Atrás Comienza A Sembrar No Ustedes No Están Listo Para Esto Ustedes Me Están Viendo Como Que Estoy Loco Y Le Estoy Profetizando Y No Lo Sabe Señor Si Tuviera Algo Tienes Lo Único Que Tienes Que Encontrar Es Tu Pasión Y Tu Talento Quien Eres No Eres Pollo Eres Águila Es Tiempo De Volar Les Puedo Dar Un Anuncio No Pagado Un Anuncio No Pagado Seguro No Es Que Está Muy Sangriento Esta Que Lo Voy A Decir Tu Me Apoyas En Serio Esta Muy Fuerte Esto Es Para Gente En Todas Partes Del Mundo Escúchame Bien Deje De Matarse La Vida Manejando Uber Eso Fue Un Anuncio No Pagado Te Lo Digo Porque Te Amo Manejando Lyft Y Crees Que Es Tu Negocio No Es Tu Negocio Deja De Manejar Las Dos De La Mañana Cuando Te Levantas Hasta Las Nueve De La Noche Para Que Tú Veas Que No Es Tu Negocio Y Te Estás Matando La Vida Por Gente Que Ni Te Conoce Que Se Quedan Con La mayoría Ustedes No Quieren Que Yo Los Ayude Quieren Que Los Engaño Que Los Ayude Ayúdame Por favor Porque Es Que Los Latinos Que No Tienen Trabajo Lo Primero Que Pienes Ay Voy A Manejar Uber Voy A Manejar Puedes Utilizar Ese Mismo Carro Que Tú Tienes Para Ser Tu Propia Compañía Señor Dame Recursos Te Lo Dí Tienes Un Carro Enfrente De Tu Casa Puedes Utilizarlo Escúchame No Te Digo Que Será Más Fácil Es Que Ese Es El Problema Los Ciudadanos De Ese Reino Que Han Sido Separados No Buscan Lo Más Fácil Buscan Lo Más Efectivo Quisiera Tener A Alguien En Este Lugar Que Yo Pueda Ayudar Hoy Yo No Te Digo Que No Sé Que Es Fácil Manejar Uber Es Más Fácil Yo Sé Que Es Más Fácil Que Te Llega El Cheque Y Que Tú Sepas Que Está Ahí Porque Trabajaste Tanta Hora Aunque Te Hayan Quitado El 60% De Todo Lo Que Hiciste Yo Sé Que Es Más Fácil Te Será Más Difícil Comenzar Lo Tuyo Pero Yo Te Reto Como Tu Pastor En este año 2023 Atrévete A Comenzar Tu propia Compañía Tu Empresa Atrévete A Comenzar Algo En La Cual Pueda Llegar El Momento En Que Tú Digas Pastor Gracias Por Ese Mensaje De Ese Primer Domingo Del 2023 Que Nunca Olvidé Hoy Testifico Que Soy Libre Financieramente Y Mi Rey Me Está Entregando Recursos Para Administrarlo Más Porque Me Dará Más Para Dar Más Me Dar Más Me Dar Más Alguien Ayúdeme Este Ustedes Me Emocionan Agarra Ese Mismo Carre Comienza A manejar En Tu Comunidad Y Pregúntate Una Pregunta Qué Problema Hay En Mi Comunidad Que Yo Puedo Resolver Yo Les Dije Ayer Como Profeta De Dios Que Dios Expandirá A las Personas Que No Le Tengan Miedo A Los Problemas Porque Tu Mayor Éxito Se Encontrará En El Problema Que Resuelvas Gracias 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 Que Hay Por Aquí Que Puedo Hacer Qué Problema Hay Qué Problema Hay Qué Puedo Resolver Que No Hay En Este Vecindario Que Yo Puedo Proveer Señor Dame Recursos Tienes Que Tienes Ese Bendito Teléfono Que Lo Único Que Haces Es Viendo TikTok Todo El Día Me Andar Viendo TikTok Todo El Día Instagram Y Todo Lo Demás Úsalo Para Hacer Recursos Así Que Dios Lo Llama Cuenta Y Le Dice Ey Qué Estás Haciendo Con Lo Que Te Di Y Ustedes Saben Que No Van A Tener Excusa De Decirle A Dios No Me Diste Nada Porque Te Lo Dio Todo Seguimos O Paramos Vamos A Seguimos Vamos El 21 Decía Su Señor Le Respondió A Ver No Estamos En El Verso 20 25 20 Dice El Que Había Recibido Las Cinco Mil Monedas Llegó Con Otras Cinco Mil Y Dijo Usted Me Encargó Cinco Mil Monedas Que Es La Palabra Encargar No Es Mío Es Tuyo Yo Nada Más Administro Mire He Ganado Otras Cinco Mil Dios Te Encargará Con Los Recursos Siempre Entiende Que No Es Tuyo Que Es Del Rey Y Siempre Lo Administres Bien Para El Te Dará Más Porque De Allí De Donde Tú Vienes Hay Riquezas Ilimitadas Y Solamente Tú Puedes Ponerle Un Techo A Eso Es Un Buen Lugar Para Aplaudir Y Decir Amén No Tengas Miedo Verso 21 Su Señor Le Respondió Hiciste Bien Y Cómo Lo Llamó Siervo Bueno Y Fiel Vamos Dígalo Conmigo Siervo Bueno Y Fiel En Lo Poco Ayúdame Ayúdame José ¿Cuánto le dio a este? 5 mil monedas Eso fue 5 mil Maxi 5 mil monedas Millones De dólares Y le dijo Él lo Poco Para lo que tengo Para ti Papá Eso no es nada Para mí De donde yo vengo Hay mucho Hay mucho Más Que eso Muchísimo Más En lo Poco Fuiste Fiel Prepárate Que te voy a dar Más En este año Pero esperen No solamente Te voy a dar Más Dinero Para que hagas Más Sino 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 Te voy a hacer Que entres En el Gozo De tu Señor Oh my God Yo quisiera Tener a alguien Que se emocione Conmigo Entra en el Gozo De tu Señor Ven A compartir La felicidad De tu Señor De que se goza Tu Señor El Señor Se goza De ver su reino Extendido De ver su reino Establecido Y una persona Que ha entendido Que no es de esta tierra Que ha sido Separado en el Todo para Dios Que todo lo que Representa Viene de otro reino De otro mundo Y tiene un rey Esa persona Se goza En los recursos Que tiene Ver su reino Extenderse El Señor Dice Ven porque te voy A dar más Y te vas a gozar Conmigo Al verte Más iglesias Levantándose Más personas Salvándose El Evangelio Predicando En más televisiones Más películas Cristianas saliendo Ven que te voy A dar más Para que juntos Hagamos más Y mi negocio Se ha extendido Es por eso Que Jesús Dice En los Negocios De mi Padre Sacude a alguien Y dile Le te conviene Papá Te conviene Te conviene Te conviene Y después Le llamo Buen hombre ¿Cómo le llama? Y fiel Primeramente Fiel Significa Que no es tuyo Para ser fiel Tienes que ser fiel En algo Que no es tuyo Número dos Bueno ¿A quién Dios llama Bueno? A la gente Que administra Sus recursos Correctamente Esos son Los buenos Es más No lo vamos A leer allí Pero Proverbios 13 22 Dice El hombre Bueno Deja Herencia A los hijos De sus hijos Quisiera Quisiera tener A alguien Aquí Que crea Que Dios Te va a ser Un hombre Bueno En el 2023 Una mujer Buena En el 2020 Y no vas a tener Limitación Ah no hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Tenemos que terminar esto 25 Después llegó El que había recibido Solo mil monedas Alguien diga Señor Explicó Explicó Porque tenía una excusa Porque la gente Con excusa Siempre terminará Limitada Tuvo que explicar Ninguno de nosotros Explicaron Porque no tenían Excusa Solamente Dieron cuenta El que no va Es porque siempre Tiene una excusa Ah quisiera Ayudarle a alguien Hoy El que no diezma Es porque siempre Tiene una excusa Y cree Que le está dando El 10% Que le pertenece A su señor papito No es el 10% El 100% De lo que tú tienes Le pertenece A tu señor Él nada más Te está dejando Con el 90% Para que lo administres Y siempre Les he enseñado Que yo prefiero Vivir Con 90% Bendecido Por mi rey Que di 100% Sin bendecir Quisiera tener A alguien Excusa Señor Explicó Yo sabía Que usted es Un hombre duro Alguien diga Sabía Pensamiento O sea Esto no es verdad Él pensó Esto es un Esto es Un concepto Mental De él Que eres duro Que cosechas Donde no has Sembrado Y recoges Donde no has Esparcido O sea Levántame su mano Su mano arriba Arriba Y diga Su mentalidad Detuvo Su bendición Ahora mire Alguien bien serio Bien serio En todas partes Que tengo que terminar Y diga Que tu mentalidad No detenga En el 2023 La bendición De Dios Ah Verso 25 Así que Tuve Que tuvo Tuve Miedo Yo en el nombre De Jesús Cancelo y reprendo Todo espíritu De temor Porque Dios No nos te ha dado Espíritu de temor Sino espíritu De poder Y de amor Y de dominio Propio Para romper Toda fortaleza Mental Para que caigan Pensamientos De esclavitud Y de limitación De escasez En tu mente Señor Pero como te voy A dar esto Como voy a pagar La renta Como voy a hacer El otro Hijo De donde tu eres No hay límites Rompe Las fortalezas Mentales Uh Uh Le dio temor Por eso Escondió Dios le pidió Pero le dio temor Dios le dijo Diez más Ay Señor Pero si ya No vamos Estás en 10% Como que si Dios Necesitara Tu 10% Cuando eres El dueño De todo Y fui Y le escondí Su dinero En la tierra Mire Aquí tiene Lo que es suyo Levántame su mano Así Diga conmigo El temor Y el dinero Haga así conmigo La mano derecha El temor Haga así la izquierda Y el dinero No mezclan Próximo versículo Pero su Señor Le contestó Siervo Malo Y perezoso Así que Le hace una pregunta Le hace una pregunta O sea Tú dices Que O sea No es verdad Lo que tú estás diciendo Así que Sabías que cosecho Donde No es sembrado Y recojo Donde no es parcido Siervo Malo Perezoso Utilizaste las cosas Por tu propio temor Por ti mismo O para impresionar A otros Te di algo Para que lo invirtieras Y lo que hiciste Fue meterte En más deuda Y después Me oras A mí Mi mentalidad Cambió Hace muchos años Cuando conocí Al primer Billonario Con B Ya he conocido Pero al primer Billonario Fui a la casa De esta persona Un hombre Altamente rico Papá Me Me puse El mejor traje Que tenía Dolce Gabal El mejor zapato La mejor cuestión Pulido Mayga Voy a ver Este hombre Y quería impresionarlo Cuando llegué El tipo Con zapatos Roto Los tenis Estaban Rotos Y yo lo miré Y yo dije Tonto yo Y sabe que yo aprendí Ese día Que el pobre Viste para impresionar Pero el rico Viste lo necesario No, no Yo quiero ayudarlo Pero Ah, no tengo tiempo ya Verso 27 Pues debía de haber Depositado mi dinero En el banco Para que a mi regreso Lo hubiera recibido Con intereses Quítenle las mil monedas Y dénsela Al que tiene O sea Cuando el hombre Multiplicó De cinco mil A diez mil El señor no le dijo Dame las cinco mil Y te voy a dar más No, le dijo Quédate con eso papá Y sigue haciendo más Habrá alguien Que me está siguiendo aquí Tenía diez mil Pero esperen Le quitó Al que no tenía Y le dio más Al que más tenía Quítenle las mil monedas Y dénsela A aquel que tiene Diez mil Verso 29 Porque a todo El que tiene Se le dará más Y tendrá en abundancia Al que no tiene Se le quitará Hasta lo que Tiene Levantame tus manos Al cielo No somos De esta tierra No somos De esta tierra Somos de un lugar Donde no hay Limitación Let's keep going guys Let's keep worshiping On that I'm feeling the Holy Spirit Póngase de pies Ahí donde estás Donde quiera que estés Yo quiero que te pongas De pies también En tu casa Si estás acostado En tu cama Sal de tu cama Quítate la sábana Un momento Ponte de pies Allí mirando el teléfono Mirando la computadora Mirando el televisor Ponte de pies conmigo Llama a tus hijos Ponlos de pies Quiero orarte Quiero bendecirte En este año 2023 Este será El año De la expansión Que bueno Que tienes quedado Hasta el final De verdad Que espero Que te haya bendecido Recuerda que si quieres Ver más videos Como este Puedes suscribirte A nuestro canal Y si quieres Contactarme O de alguna manera Ayudarme A extender El reino de Dios Puedes hacerlo A través de nuestra página Iglesia H2O Una vez más Gracias por ver Hasta el final Y bueno Espero que te conectes En la próxima ¡Gracias!